Hola, hola a todos. Muy, muy buenas tardes, días, noches en el lugar en que usted se encuentre. Bueno, al llegar el presidente Joe Biden a Miami a verificar el estado de cómo se encontraban las personas damnificadas por el derrumbe o por el colapso de una edificación en Miami-Dade, más exactamente en unos edificios de apartamentos, pues se dio la orden de que pararan las excavaciones y la búsqueda de las personas que aún se encuentran bajo los escombros, de los cuerpos de las personas fallecidas que aún quedan bajo los escombros. ¿Y por qué? Pues muchos dijeron que era a causa de la llegada del propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y pues el mismo, la misma alcaldesa del condado de Miami-Dade, donde queda la edificación, pues dijo que se debía a que peligraba la vida de los socorristas que se encontraban dentro de la búsqueda de los escombros, la búsqueda de las personas, puesto que el edificio que aún quedaba en pie estaba a punto de colapsar. Debido a eso, la noche anterior, es decir, esta noche que pasó, pues se dio la orden del derrumbe de las torres que quedaban en pie, dejando mucho dolor, dejando los enseres de las personas que vivían allí atrapados. Algunos policías alcanzaron a recorrer el lugar, no solamente para verificar si aún quedaban sobrevivientes dentro de las instalaciones del edificio que quedaba en pie o personas atrapadas allí, sino para verificar si habían algún tipo de mascotas o animalitos que permanecían dentro del lugar, que era lo único rescatable. En este caso, lo más importante, como ustedes saben, pues es la vida de las personas. Y también las personas le decían a los policías, mira, yo vivo en la torre, en el apartamento tal, sobre la mesa, dejé mis documentos personales, que era lo único por lo que los policías estaban ingresando y sacando algunos implementos de personas, cosas muy pequeñas que pudieran cargar en bolsas para podérselos entregar. Queda mucha desolación, queda mucha tristeza en el aire, perdieron absolutamente todo, muchos perdieron familiares y estas son las imágenes en tiempo real del momento en cuando hubo el derrumbe del edificio, de lo que quedaba del edificio, ya lo que quedó en pie después de la tragedia, vamos a verlo como un, yo lo comparo o lo vi como una, cuando tú creas una casita de naipes, vas colocando naipes y así fue cayendo lentamente. Y bueno, esto ha servido también para que ya hayan encontrado más cuerpos, ya los organismos de socorro estén más tranquilos buscando algunas, algunos restos de personas que aún están atrapadas dentro de los escómodos. Vamos a ver el momento exacto del colapso, se escucha la detonación y la caída de la torre que quedaba en pie. Bueno señores, pues fuerza a todas las personas que se encuentran allí, yo sé que no es fácil perder un familiar o perderlo todo y más en Miami como es algo costosa la vida allí, pero muy seguramente el estado o Miami-Dade proporcionará algún refugio para estas personas y alguna ayuda temporal mientras pasa la tempestad. También los organismos de seguridad estaban muy atentos, pues viene una tormenta tropical y pues están a contratiempo, ¿no? Necesitan rápido sacar los más de 124 cuerpos que aún se encuentran desaparecidos dentro de los escombros que estaban dentro del edificio colapsado. Nos vemos en el próximo video, gracias por estar acá y chao.